Una voz más que autorizada para hablar de temas de la sociedad norteamericana, el detective Ángel Martínez. Y al momento de la filmación de este corte, nos enteramos de la renuncia de la jefa del servicio secreto, Kimberly Chido, quien no le quedó de otra tras reconocer que se trató del mayor fallo del servicio secreto en años, este intento de atentado contra Donald Trump. Pero el detective Ángel Martínez tiene primicias que compartir con nosotros en torno al Partido Demócrata, a raíz de la renuncia de Joe Biden a seguir en el ruedo por la candidatura presidencial y el tema de Kamala Harris, Hillary Clinton, Michelle Obama y otros nombres. Así que damos la bienvenida al detective Ángel Martínez. Primero con una preguntita local, porque nos hemos enterado de que acá en República Dominicana, específicamente en el Ministerio Público, hay un tema con el detective Ángel Martínez y Jenny Berenice. Detective, antes de entrar de lleno con el ámbito internacional, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Procuraduría y el Ministerio Público entre usted y Jenny Berenice? Gracias, gracias por tenerme en tu plataforma. Verdad que es muy agradable estar con tu público. Pues ya hace 20 días aproximadamente le envié un expediente a Jenny Berenice de 250 fiscales de la Procuraduría de República Dominicana que estaban en nómina de criminales y principalmente de Operación Falcón. ¿Quién domina esa lista de fiscales de República Dominicana? Gerinaldo Contreras Mejía. No sé si tú recuerdas cuando Juan Medina, aquel inspector de los fiscales, este Gerinaldo le hizo un show y le dijo que dejara de hurgar y que si él quería saber que ya que hablara con Jenny Berenice porque él no se iba a ir solo. A partir de ahí yo abrí una investigación de por qué este hombre, Gerinaldo Contreras, con tanta acusación en la fiscalía, con tanto desmadre estaba todavía en la fiscalía. Eso no le ha gustado a Jenny y yo quiero que Jenny dé una respuesta. El por qué ella tiene a este a este fiscal todavía con todo lo que le mandé y con todo lo que hay estando en la nómina de Operación Falcón, una organización criminal que envía a Estados Unidos y Europa dos mil quinientos aparatos. Toda la semana estamos hablando de una organización respetable. ¿Por qué este fiscal y tanto esta nómina todavía está en el Ministerio Público? Bueno, entonces usted dice que eso ha suscitado todo un mare magnum en el Ministerio Público en torno a usted. O sea, usted entiende que Jenny Berenice lo puso en la mira. Bueno, lo que pasa es que parece que Jenny Berenice protege a este hombre porque cuando le mandé eso a ella ha salido un saboroco ahí en la Procuraduría y según el informe que tengo yo estoy, yo soy el pan nuestro de todos los días de la Procuraduría con este problema de estos fiscales perversos. 250 fiscales en nómina del crimen. Bueno, detective, vámonos al ámbito internacional a raíz de de la renuncia de Joe Biden a la candidatura. Hay un tema que cobra importancia y es la famosa enmienda 25. ¿En qué consiste esto? Tú recuerda el 22 de noviembre de 1963 cuando el atentado de John Kennedy, ¿te acuerdas de eso? Sí, adelante, dele, dele, describe. ¿Te acuerdas de ese atentado famoso? Ese momento cuando ocurre el atentado, el 22 de noviembre, en verdad que el Congreso no sabía ni qué hacer. A partir de ese momento vemos que en el 1963 inmediatamente se somete al Congreso que comienza a tratarse en 1965, dos años después, buscándole una bajadera para que cuando ocurriera algo así tuviera en los Estados Unidos un fuerte mandatario al frente. Matan el presidente o hay un atentado. Entonces ahí comienza y se hace activo en 1967 todo el sistema de que cuando atenta con el presidente automáticamente el vicepresidente toma el cargo. En este caso de Joe Biden es por enfermedad porque en estos momentos Joe Biden está en reposo en su casa. O sea, creemos y estamos diciendo en tu programa que el presidente de los Estados Unidos en tiempo récord va a pasar la bola no solamente la renuncia de la candidatura, sino el mandato del presidente de Estados Unidos se va a ocupar la enmienda 25 para que Kamala Harris tome el mando. O sea, lo que usted está planteando acá es que tras el tema del COVID del COVID Joe Biden no volverá a ser presidente y se o asumir más bien y se quedará a cargo Kamala Harris. El problema no es solamente el COVID. El problema es que el presidente de Estados Unidos con lo que se ha visto en el último debate y lo que Obama, que es el peso pesado de los demócratas, oiga, puso en la palestra pública. Biden, tú tienes que echarte a un lado. O sea, el hombre está ya con problemas mentales, problemas que no puede discernir, no puede conocer, confunde una cosa con otra. Se dice que la que manda a la Casa Blanca es Jill Biden, que es la esposa, porque el hombre no está apto para esto y por eso creemos que este fin de semana, más tarde a la semana que viene, se va a invocar la enmienda 25. Ok, perfecto. Vámonos ahora internamente al Partido Demócrata, porque se ha dicho que Barack Obama no apoya que Kamala Harris sea la candidata presidencial. Han hablado, por ejemplo, de Hillary Clinton, se ha hablado también de Michelle Obama. ¿Cuál es el juego interno que ve usted ahí? En esa respuesta, Anelie, déjame decirte que quien lleva al servicio secreto a Kimberly Chiro, quien lleva a esta señora al servicio secreto es la esposa de John Biden, por la amistad que tenía. O sea, Jill Biden trae a esta mujer, la ponen como directora al servicio secreto, que esta señora no tiene ni idea de lo que es esa institución, porque lo demostró ayer en el Congreso. Hoy el Congreso está entrevistando a los líderes policiales de Pensilvania, que tienen mucho que ver también con este asunto que se ha armado con el atentado contra Donald Trump. Vamos a repetir esto, porque usted acaba de dar un dato súper interesante. Usted dice que Jill Biden, la esposa del actual presidente, es quien lleva a Kimberly Chiro a ser jefa del servicio secreto. La investigación que está abierta en este momento, una investigación fuerte del Comité de Responsabilidad del Congreso de Estados Unidos. Esto es una investigación terrible, porque Donald Trump no sé cómo está todavía respirando con eso que pasó. Ahora, el tráfico de influencia que hay, que aquí se castiga mucho a Nelly, cuando la esposa de John Biden, que es la que está dando las órdenes ahí, trae a esta mujer sin experiencia, o ella tenía 27 años en el servicio secreto, pero el cargo era muy alto. O sea, se necesitaba más background para que Kimberly Chiro. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Vamos a manejar a esta agencia. Entonces, Jim Biden la pone por encima de todo el mundo y hace que su esposo la nombre y eso está calando aquí y trayendo buenos interrogantes a todos los medios de comunicación y al Comité de Responsabilidades del Senado. Tremendo dato. Vámonos ahora con la pugna interna en el Partido Demócrata para determinar quién será el candidato que enfrentará a Donald Trump. Mira, en el Partido Demócrata, tú sabes que nosotros tenemos grandes, trabajamos en la campaña pasada, tú te acuerdas, y hay una división terrible porque cuando Obama sale y le dice a Joe Biden, oye, échate a un lado, ¿qué se está buscando? No sé si tú viste el lenguaje que mandaba eso. Michelle Obama, aunque los Obama están hartos de plata, están millonarios, porque es verdad que tienen un caudal de millones bien establecidos que le dan para vivir hasta que se mueran. Pero tú sabes cómo es. Netflix, que tiene un contrato grandísimo con los Obama, los abogados de Netflix tiran la pelota y comienzan a filtrar que Michelle Obama sería una buena candidata. Los demócratas, entre los demócratas, Michelle Obama tiene una gran popularidad. Y en el pueblo, también en los gringos, Michelle Obama es una mujer popular porque se ganó el corazón de esta nación cuando fue primera dama. Ahora, Michelle Obama está por un lado, nosotros creemos que la pugna está entre Michelle y Kamala, aunque Kamala en una hora recaudó casi 80 millones de dólares. ¿Cuántos? ¿Cuántos millones? 81 millones de dólares en una hora. ¿Recaudó Kamala Harris en qué tiempo? En una hora. ¿Una hora? En una hora, 81 millones de dólares. O sea, es un récord de recaudación. A Neudi. ¿Entiendes? O sea, ella tiene el poder del ensamblaje militar. Está con Kamala, déjame decir. Aunque, recuérdate que tenemos una anécdota muy interesante que cuando a Obama le decían, en el entorno militar le decían el asesino. Ningún presidente de la historia de Estados Unidos ha mandado a matar tanta gente como lo hizo Obama. Ninguno en la historia. Y eso se tiene calladito. Entonces, el ensamblaje militar ahora está dividido. Le decían el ángel de la muerte a Obama. Imagínate tú. Ese era el apodo que le tenían los servicios de inteligencia. El ángel de la muerte por el problema de los drones. Recuérdate. No, oiga este dato. Ordenó. Ordenó 128 ataques con drones. Barack Obama. Oye, oye, tú, tú estás documentado. Por eso me encanta hablar contigo, hermano. Mira, cuando a Obama le ponen el ángel de la muerte era porque este hombre no le temblaba el pulso. Y el daño colateral que hacían esos drones. Oye, era terrible. Pero eso, eso está oculto. Y por eso hay una división terrible. En el poder, el poder de Estados Unidos ahora mismo, en la política entre lo que se llama el Partido Demócrata, está dividido entre Michelle Obama y Kamala Harris. Bueno, interesante esto. Ahora, ¿cuál sería la jugada del Partido Demócrata para contener a Donald Trump? Bueno, hay que contener a Donald Trump. Va a ser muy difícil porque Donald Trump es un hombre que usa mucho el cuarto poder, los medios. Y los líderes no se dan cuenta, Neody. Dale ejemplo ahora a estos dominicanos, que estos partidos dominicanos, estos líderes dominicanos, que no se dan cuenta de la importancia del cuarto poder, de la importancia de los medios, lo que hace Donald Trump. Donald Trump, el 80% de los movimientos de Donald Trump es con los medios. Entonces, detener a esa investida que hace Donald Trump para el Partido Demócrata le está siendo muy difícil. Una, porque el candidato a competir con Donald Trump todavía no está definido. Esa es una debilidad del Partido Demócrata. Otra, que el Partido Demócrata en su interior está dividido y el Partido Republicano está consolidado, Neody. Y no solamente eso, déjame darte un dato. El 70% de la población de Estados Unidos es blanca. Oye, este dato. Es blanca. Ese campo, ese 70% es al que apuesta Donald Trump. Por eso es que tú lo ves con esa fuerza en los medios. Es a ese 70% que apuesta Donald Trump. Y hoy en día Donald Trump está adelante en la carrera para la competencia. Pero recuerde, detective, que Donald Trump ha atacado a los medios convencionales norteamericanos, cadenas como NBC, CNN, entre otras. Mira, recuérdate a un viejo zorro, presidente dominicano, que decía, la importancia de la comunicación es que hablen de usted. Una vez Balaguer, en una reunión que yo estaba, yo era un joven, dijo, la importancia, no importa que hablen mal de usted, pero que hablen. Esa es la teoría de Donald Trump. Donald Trump atacó a los hispanos, a los mexicanos, a los inmigrantes. Pero de Donald Trump, todos los días hay titulares en los principales medios. En los principales medios de comunicación hay titulares de Donald Trump. ¿Qué es lo que no hacen allá en tu patio? Por ejemplo, mírate a la fuerza del pueblo, a Leonel Fernández, que se lo critiqué. ¿Cómo es posible? Terminó las elecciones y se apagaron como una estufa que la pagan. No, ahora fue que salió Leonel con un artículo. O sea, hay que ver la investida de este líder republicano, Donald Trump, que está en los medios todos los días, hermano. El cuarto poder es importante para estos fines. La llamada que le hizo Zelensky a Donald Trump, su lectura de la misma. El problema es que tú sabes que Donald Trump está en contra. Oye, se han enviado más de 125 mil dólares. Perdón, 125 mil millones de dólares a Ucrania. 175 mil, corrijo. 175 mil millones de dólares ha mandado a Estados Unidos. Y la estructura de Estados Unidos está mal. Entonces, ¿por qué tú crees que están ahora coqueteando? Porque saben que es posible que Donald Trump gane las elecciones y Donald Trump va a parar ese flujo militar inmediatamente. Estados Unidos, la estructura de Estados Unidos. Señores, Estados Unidos es un bagazo. Viajen dentro de Estados Unidos para que ustedes noten esos aeropuertos de Estados Unidos. Yo que viajo continuamente, internamente aquí, he visto que Estados Unidos necesita reforzar los trenes. Aquí no hay un tren bala, señores. Entonces, este es la potencia, una de las potencias, el imperio de la época, señores. Y hay que ver California cómo está. Aquí no hay un tren bala. Tú sabes lo que es que para yo ir de Miami a Orlando en tren me tardó tres horas. Eso es algo que nadie puede, ni siquiera ir más. Un país como este, tres horas en tren de Miami a Orlando, no, en avión, 35 minutos. Pero se necesita la estructura de Estados Unidos y Donald Trump está fijando eso. Él quiere hacer grande a Estados Unidos. Él quiere hacerlo poderoso, pero desde Estados Unidos. Ok, la renuncia de Kimberly Chittal, ¿su reacción ante esto? Bueno, el problema es que el comité del Senado está muy molesto. Los congresistas están muy molestos con esta señora. Porque Donald Trump en estos momentos debió estar sepultado ya. O sea, esta mujer no tenía una respuesta. Esta mujer fue allí. Oye, con tan poca preparación que todo lo que trabajamos, inteligencia, que trabajamos en medios de comunicación, estamos sorprendidos. ¿Cómo esta mujer va allí sin armas, sin nada, a improvisar? Eso fue ayer. Y lució muy mal. Yo creo que va a haber consecuencias. Y déjame decir, la administración Biden va a tener problemas porque esta mujer fue impuesta por dedo ahí. Fue impuesta por encima de gente que sí tenía experiencia en el servicio secreto. Y Jim Biden, la esposa de Biden, trae a esta mujer y por el tráfico de influencias la conecta ahí. Y eso va a traer consecuencias en el futuro inmediato. En cuanto al atentado como tal, ¿usted cree que se trató de un lobo solitario o hay algo más detrás? No, esto fue un operativo. A ver. Esto fue un operativo. Esto fue un operativo montado. Querían eliminar a Trump. Ahora, ¿qué pasa? Algo salió mal. El muchacho disparó. Oye, fueron ocho disparos que hizo ese jovencito. Tres de ellos. Uno le rosa la oreja, que él es mortal. El otro disparo que le da, déjame ver, fue del lado derecho. Le da aquí el otro disparo. O sea, ese era mortal también. Ya el tercero se desvía y mata a un bombero. Ahora, esos tres disparos. Imagínate tú, con un rifle de esa categoría, que hasta tú que tiras poco, tú lo coges y puedes dar en el blanco. Un rifle muy cómodo. Un rifle que está preparado para dar en el blanco. Entonces, tirar tres disparos. Después tiró cinco más, pero ya había movimiento en la situación, porque fueron ocho que tiró. Creemos y estamos convencidos, según lo que está saliendo, que esto fue un operativo para liquidar a Donald Trump. Y déjame decir, la inteligencia de Estados Unidos está muy preocupada por lo que pasó ahí. Porque somos el asmerreír internacional de la seguridad mundial. Si eso es el servicio secreto, Dios mío, ¿qué es lo que está pensando Estados Unidos? No, interesante esto que acaba de introducir en el debate. El hecho de cómo esta errata del servicio secreto es tomado como una referencia negativa, que puede incluso alentar a países adversarios a Estados Unidos a tratar de hacer cosas dentro. Estados Unidos está luciendo, sinceramente, muy mal. Estamos avergonzados ante la comunidad internacional por nuestra seguridad, por nuestro servicio secreto, por lo que hizo el FBI. Mira, tú sabes que yo soy un abanderado del FBI porque trabajé ahí en el FBI 28 años. Nadie puede decir que no, porque testifiqué a favor del gobierno en casos que yo hice como encubierto. Trabajé ahí por 28 años dentro de esa estructura del FBI y sé lo importante que es esa organización. Pero el FBI está quedando muy mal tratando el FBI de justificar lo que hizo el servicio secreto cuando dieron esas declaraciones de que no estaba en el perímetro, que el servicio secreto está. No, 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 no. Ese hombre estaba, mira, a una distancia que no sabemos milagrosamente Donald Trump está con nosotros. Pero esto deja una línea muy negativa para Estados Unidos. Usted sabe que ese muchacho apareció en un comercial de BlackRock, Thomas Matthew Crookes, y de inmediato BlackRock sacó el comercial de circunstancias, pero quedó la vinculación que dio paso a teorías de conspiración que apuntaban directamente a Larry Fink, CEO de BlackRock. Mira, no queremos ser muy, muy, muy certeros con esto, pero sí te digo que esto fue un operativo montado, pero yo no creo que este muchacho, Rob, tenga parte. Yo creo que este operativo viene desde el ala militar, porque ¿a qué es lo que se le tiene miedo a nadie? A que Donald Trump pare el flujo de ayuda militar a Ucrania, a que Donald Trump converse con Putin y llegue a una negociación de lo que está pasando en Ucrania, a eso es lo que se le tiene miedo, ¿me entiendes? Porque tú sabes que aquí lo que domina, este es el país de la guerra, este país, este país, el sostén de los Estados Unidos, es la guerra, es las armas de fuego. Oye, Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes aproximadamente, y aquí hay, en poder de la gente de aquí, hay más de 300 millones de armas. Oye, tiene 400 millones de habitantes y hay 300 millones de armas en mano. Por ejemplo, yo, yo soy un chivito alto, y tú vienes a mi casa y aquí, aquí hay un ejército. Tengo permiso para todas esas armas. Pero lo que te quiero decir es que este país es la cultura de Estados Unidos, es la cultura de las armas. Y puede ver, y eso es lo que se le estima. Donald Trump quiere reestructurar. Si tú ves el secretario de Estado, la trayectoria del secretario de Estado, lo que ha hecho él con el problema de las armas y el problema de la ayuda en Ucrania, hay que radicar el atentado de Donald Trump en el ala militar. Interesante que la vinculación de Ucrania no viene exactamente por Ucrania, según usted plantea, sino por quienes le suplen las armas a Ucrania. Lógico, porque estamos hablando de 175 mil millones de dólares que van ya. Imagínate tú esos 175 mil millones de dólares invertidos en Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos son el país que crean los problemas para después ir a arreglarlos. Ese era el modo operandi de Estados Unidos. Ellos crean un problema para después ir como los salvadores. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van reestructurando su arsenal de armas. Recuerda de la guerra de Irak. Todos los tanques, los aviones, los drones viejos que habían, ya eso estaba vendido a Irak. Ahora le estamos vendiendo, ahora estamos comprometiendo a Ucrania en una deuda con nosotros, monumental, con todas esas armas que habían en Boston. La fábrica esa de Granada que hay en Boston no da bastos, porque ahora estamos haciendo armamento nuevo. Este es el problema de las armas, que cada día viene tecnología nueva y ya tú tienes que hacer más armas nuevas y vender las vidas. Ese es el problema de Estados Unidos. Pero usted estaba planteando que no existe entonces tal ayuda a Ucrania, porque si Ucrania se está endeudando con la compra de armas, estamos hablando de básicamente dinero fácil para comprar armas, pero luego tendrán que pagar ese dinero. Ese es el negocio, hermano. Mira, cada tornillo, yo estuve en Irak, yo estuve en Irak, fui por 15 días. Cada tornillo que se mandó para Irak, eso se facturó. Entonces, ya Ucrania lleva una deuda, dicen que ayuda. Oye bien esta teoría. Ah, no, le hemos mandado 175 mil millones de dólares a Ucrania de ayuda. Ayuda. Eso está facturado. No creas. No, aquí nos regalan. Aquí nos regalan ni una sonrisa en el negocio de las armas. Es un negocio redondo y el problema que tiene el grupo que maneja eso es que Donald Trump va a parar eso de inmediato, porque la política de Donald Trump y del Partido Republicano hoy día es los Estados Unidos son primero, luego lo demás. ¿Quién está detrás de Donald Trump? De Donald Trump está. ¿Quién lo soporta? O sea, a nivel de élites de poder, ¿quiénes baquean a Donald Trump? Bueno, Donald Trump tiene un grupo de empresarios específicos, porque lo que pasa es que Donald Trump es impredecible y uno no puede decir quién está detrás de él. Si está la élite mayor, que son los mazones, o si está el grupo militar sabemos que está enfrentado a Donald Trump ahora mismo. La cúpula militar Donald Trump es impredecible porque es un hombre que despierta por la mañana y lo que él tiene en la cabeza es lo que va a salir. O sea, ni la bolsa de valores está tranquila cuando Donald Trump está esperando siempre que salga Donald Trump para la bolsa de valores coger su equilibrio. O sea, es una situación difícil la que hay en Estados Unidos hoy. Número uno, la seguridad de Estados Unidos está totalmente por el piso. Hemos dado un mensaje equivocado al terrorismo y a la comunidad internacional de quienes somos en seguridad. Hemos dado un mensaje terrible. Dos, la economía está parado todo aquí en Estados Unidos. No hay plata. Lo único que está funcionando es el sistema del narcotráfico, que es lo que tiene un poco parado la economía de Estados Unidos, que por lo menos República Dominicana está mandando dos mil quinientos aparatos semanales, nada más una ruta, una sola ruta. Oye esto, una en República Dominicana hay como siete rutas ahora mismo mandando mercancía. República Dominicana, y perdona que me salga del tema, es el almacén. Está segundo después de México en transportación hacia Europa y Estados Unidos. Esto es terrible, Anelmi. Bueno, pero pensé que era el patio. Pero hablando de República Dominicana y Trump, ¿realmente va a impactar una victoria de Trump en República Dominicana? ¿O nosotros básicamente estamos en una utopía con esto y las cosas de Karaiti seguirían igual? Yo creo que una victoria de Donald Trump le va a dar en la médula al PRM. ¿Por qué? Porque el PRM ha usado una táctica creyendo que el Partido Demócrata lo va a soportar la perversidad de haber aceptado de los principales carteles de la cosa esa. En República Dominicana, 155 millones de dólares para las campañas. Paliza ahora mismo está en la cuerda floja porque el Departamento de Justicia tiene esa investigación activa. Eduardo Estrella, Furcal. O sea, el PRM ha apostado a que los demócratas van a dejar eso así. Ese aporte de campaña que dio el crimen organizado a esa organización, ellos están apostando. Si gana Donald Trump, le va a cobrar porque el amigo de Donald Trump, que es Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, está en un calabozo en Nueva York. Yo fui el detective de esa defensa. Duré dos años trabajando ahí con la defensa de Juan Orlando. Me consta subir con la acción en ese caso porque es un caso que investigamos a nivel periférico y dimos con su nombre por ahí. Adelante. Sí, lógico. Lo que pasa es, mira, es una lucha de poder. Juan Orlando Hernández coge a Centroamérica, que era un desastre aquello. Se pone a trabajar con la CIA, pero él es amigo de los republicanos. ¿Qué hace el Partido Demócrata? Acusa a Juan Orlando Hernández en Honduras y lo trae con palabras aquí, con una conspiración monumental de 500 mil kilos. Lo mete en un calabozo porque se está manejando un caso político, porque es el amigo de Donald Trump. Le dan en la cabeza y ahí está, condenado a 45 años en una casa en Nueva York. Que se preparen los dominicanos ahora, que están coqueteando con los demócratas, que cuando venga Donald Trump es un desfile de aviones destraditables que vienen para cárcel de los Estados Unidos políticos dominicanos. Pero usted está dando por hecho entonces que va a ganar Trump. Bueno, hasta este momento Trump lleva un 73% en las encuestas por encima del Partido Demócrata. No tiene ni candidato. O sea, creemos que Donald Trump ganó ya. Según lo que vemos. Ahora, si viene Michelle Obama, quizá la pelea se va a ganar. Pero es que Donald Trump es un caballo de pelea, Neody. Cuando tú tienes un líder con 3.000 demandas, oye esto, Neody, con 3.000 demandas, en la corte casi todos los días, los fiscales de Estados Unidos y la fuerza del Departamento de Justicia contra él. Y el hombre está parado, peleando, y es el candidato, y es el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nosotros vaticinemos. Pero además también el gran gasto millonario tratándose de una figura de ese perfil, o sea, el abogado que le trabaja a Trump no le va a cobrar trecheles. Mira, para ganarle a Estados Unidos en el aspecto legal, recuérdate del caso de O.J. Ciso, tú lo conoces. Recuerda, se gastaron 69 millones de dólares. Gató, gató O.J. Ciso, 69 millones de dólares. El Departamento de Justicia se gastó como 38 millones de dólares en ese juicio. En el caso de John Gotti, recuérdate, el hijo de John Gotti, el Departamento de Justicia lo acusó cuatro veces. Y el hijo de John Gotti ganó el caso. Se metió 100 millones de dólares para ganar ese caso. Ahora, Donald Trump gasta 2.000 millones de dólares. No estamos hablando de dos pesos, Neody. 2.000 millones de dólares en representaciones son mucho dinero. Estamos hablando de 2.000 millones. O sea, Donald Trump cree en la defensa, cree en el combate. Este hombre es un perro, el guardián en ese aspecto del combate cuando hay que pelear. Bueno, por último, detective, cambios o más bien mejoras en el servicio secreto, al igual que cuando pasó con Reagan, con el atentado aquel que provocó que el servicio secreto se, digamos, se actualizara, se remodelara, hiciera mejoras. Además, yo creo que mientras los demócratas estén en el poder, que le queda poco ya, aquí Estados Unidos está en una mala posición. Ellos no saben ni qué hacer con el poder. Va a haber un despido masivo en el servicio secreto porque ya está expuesto a la mesa. Un despido masivo. Van a tener muchos de ellos que venían a trabajar con el detective Ángel y mi compañía de investigación porque se van a quedar sin trabajo casi todos. O sea, va a haber una limpieza, pero eso no creo que va a resolver el problema de seguridad del servicio secreto porque este es un país basado en conspiraciones, en dirección de la política que se va a implementar para seguir siendo el imperio de la época, lo que somos hoy, que no tenemos amigos, que no tenemos aliados, que los únicos que tenemos en EODI es intereses. Eso es Estados Unidos. Bueno, tremendas palabras para terminar esta entrevista con detalles reveladores. Gracias al detective Ángel Martínez. Detective, cuando esté acá en República Dominicana, pásese por este estudio. Te felicito por esta plataforma que tiene y esperen a los seguidores de EODI toda la semana un careo, un conversatorio con el detective Ángel a nivel internacional, a EODI Santos y el detective Ángel. Muchas gracias. No, eso es excelente. Buena noticia para la audiencia de Impolíticamente Correcto. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta exposición con el detective Ángel Martínez. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita. Comenten, compártan, den like. En pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!